hola qué tal amigos bueno en este momento les enseñaré a cómo configurar nuestro usb browser handler para poder acceder gratis a internet y lo único que les digo de antemano es que no se pueden reproducir vídeos de youtube ni y descargar solamente toca que se pueda acceder a redes sociales y consultas en google y otras cosas más correos etcétera y pues en este nuevo en este vídeo les enseñaré las configuraciones como debe estar configurado nuestro navegador bueno primeramente yo les dejaré la aplicación en el en la descripción del vídeo bueno aquí yo ya lo tengo descargado ahora vamos a instalarlo y esta se produce instalar lo instalamos esperamos a que instale este vídeo yo solamente lo he probado en colombia no sé en otras partes como que otras configuraciones él lo utilice bueno vamos a acá la aplicación me pierde aquí está bueno primeramente tenemos que configurar este menú bueno el inicio esta la dejamos tal y como está ahí la chula y si no la tienen chuleada pues la chula chuleamos esta que dice remoport chuleamos aquí en proxy colocamos realhots aquí donde dice proxy server vamos a colocar lo siguiente triple w punto movistar pero si ustedes son usuarios claro tigo otros servidores y colocan su su compañía pues aquí donde yo coloco movistar se colocan claro tigo la compañía que ustedes tengan y acá no me colocan ponemos mayúscula colocamos el sí lo siguiente guap movistar vamos a colocar el password lo mismo mayúscula y el jueves y aquí colocamos lo siguiente triple w punto web 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 le damos aquí donde dice save, pero primero que todo debemos de activar los datos, yo apagaré este apagar el wifi para que ustedes me crean que no crean que yo estoy utilizando eso, y lo apague, como ven solo tengo activado los datos, entonces le damos en save, esperamos a que cargue, hay que cargar amigos, cuando en ese momento les adelanto que este es mi primer vídeo, pues recién estoy empezando en esto de los servidores, celulares, todo eso, le damos aceptar y movemos eso hacia acá, bueno, como ven, nada, entonces voy a acceder a Google, ya tengo internet, vamos a buscar, voy a escribir algo, entrar a mi blog, y 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